¿Ya? Mira, entonces, en el tijuago, entonces, como miras esto, mira esto, esto va aquí, en esta parte de atrás, va aquí. ¿Pero para qué es eso? Para el agua, esto, como esto, va a la agua, pero como los pelos se metan aquí, mucho, mucho, mucho pelos, ¿Qué puedes hacer algo? Puedes quitar la tapadera, sacar eso, tirarlo a la basura. El pelo nomás. Sí, sí, el pelo, el tonel, puedes hacer esto. ¿Qué pasó? ¡El que nació el domano allí! Mira, mira, entonces, esto lo hago, entonces, aquí la agua, entonces, aquí la agua, se mete aquí la agua, este va aquí, este hoyo, este va aquí. ¿Y cómo va a quedar? A ver, ponlo ahí. Bueno, esto, lo va aquí, lo va así, lo va así, así. ¿Puedes a taparera? No, va al revés, ese, bueno. ¿Cómo? El de abajo va al revés. ¿Este? Ajá. ¿Cómo? Sí, ¿por qué? ¿En sí? Ándale, así, para que los pelos se atoren, si no, no se van a atorar. Entonces, haces así. Ahí tienes que ponerle un tubo por debajo para que lo sostenga, lo que va a ser la corriente del agua para que se vaya al drenaje, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí va la agua. Por ahí se va a ir toda la agua de donde te vas a bañar, aquí, mira. ¿Dónde? Ahí va a salir el agua de ese hoyito arriba. Como esta, mira. Esta. ¿Esa dónde va? Aquí arriba. Allí. Allí, ¿verdad? Pero faltan... Allí está hoyo. Ese hoyo, mira, ahí. Sí. Ahí va, elevó la agua. Pero falta una pieza ahí, un tubo. ¿Cómo? Un tubito que va ahí. ¿Esto? No, ese tubo. ¿Este? Lo saca todo de ahí, saca las cosas. Ese, ese. ¿Cuál? No, el otro, el otro. ¿Cuál este? No, el que está en la caja, papi. Sí, ese. Ese va allí. Oh, sí va con los kits. Así, y ese allá. Así. Ajá. Mira. Mira. Y así pone. Ajá. Ese tú lo vas a poner, ¿verdad? Sí. Como va la agua. O la agua. Aquí. Aquí se va la agua. Y se va aquí. En ahí se va toda la agua. Acá. Ahí está, obvio. Pero, mira. 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 ¿Cómo lo sacas esto? Pues, como lo metiste, chavito. Con paciencia y con cuidado. Relax. Agárralo del medio. ¿Qué? Agárralo del hoyo del medio y sácalo con cuidado. No puede. Mira. Se ocupa. Mira. Mira. Primero, ¿dónde me que hiciste algo? Ahí nació la mano. La mano. En la popó se fluca. Huele. O se oyó, ¿verdad? Sí, se oyó como la mano. Mira, vea, así se hace, mira. Si ves que es un cuadro, si tú le das vuelta así, no va a salir. Pero tienes que darle vuelta como va el cuadro para que salga, mira, chavito. ¿Ves? Pero esto va así, va atornillado así. Mira, el tubo por abajo. Mira, como va, como va teniendo cada lado, como cae. Otra vez se te cayó. A ver. ¿Cómo va a salir a los lados aquí? Como un tornillo aquí, ¿no va a salir a los lados así? No, no es tornillo, va a ser pegamento, papi. Aquí no se pueden poner tornillos porque se le sale el agua. ¿Así se va así o así? Mira, yo pienso que es así, pero yo pienso que es así porque los pelos van a dar vuelta, 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 vuelta y se van a atorar en estos ganchitos. Y si lo ponemos al revés así, los pelos van a deslizarse por el gancho y no se van a atorar. ¿Sí me entiendes? Ponle que a lo mejor también se atoran, pero no tan. Pero yo quiero aquí para que se metan las pelos aquí. De todas maneras, vamos a ponerle otra coladera que es todo tapado aquí de alambre. Para que no tengas problemas en el drenaje. Entonces aquí. Así. Ok. Ok, chavito. Te veo en el próximo video. Espera, Tera. ¿Pones así? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste ponerla? No tienes llenadera, chavito. Tengo que pérate. Espérate. 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 Entonces, ¿tú vas a vivir aquí o quién va a vivir aquí? No, allá arriba, mira. ¡Oh! Allí arriba. Allí arriba es tu casa. ¡Ya! ¡Súbame! A ver si me voy pa... Y ahí te vas a lavar las manos, irá, chavito. A ver si me voy pa... Con mis manos. Como si es gana. ¿O qué voy? Como si, como si es gana. Como si... No, no te puedo ya. ¿O qué voy?